Hola, ¿cómo están todos? Esta temporada fue increíble, aprendí muchísimas cosas, afiancé grandes amistades, tuve batallas impresionantes y ahora espero coronarla de la mejor forma posible. Bueno, es raro adaptarse al formato y a todas las cuestiones, pero bien, la verdad me llevo muchas amistades y experiencias muy bonitas. Bueno, la verdad que muy contento con la participación, me sentí re piola, fue una temporada donde tuve que aprender muchas cosas, llevó mi tiempo a acomodarme, pero siento que de a poco me voy adaptando y cada vez más. La verdad que estoy contento con los compañeros que conocí, la gente que vino, a conocer el movimiento también, siento que dejé algo bueno para aportar y que todavía quedan muchas cosas más para dar, así que bueno, estaremos en 2024, si Dios quiere y sale todo bien. Sensaciones generales, me voy muy contento a México, la verdad muy querido por la gente, muy apoyado, en general aprendí muchísimo de los chicos, creo que el ambiente que se vive acá a la hora de las batallas es mucha mística, mucha energía y creo que son las cosas que me llevo para empezar a transmitir, tratar de emplear ahora sí en la Liga de México todo lo que he aprendido acá y pues nada, la verdad que voy muy feliz, muy contento por mi trabajo. Si tuviera que describir la temporada, diría que fue una temporada de aprendizaje total, tanto a nivel personal como a nivel competitivo. Y yo, ¿cómo va toda la gente ahí? Acá me veo juvenil del año 3000. Nada, guacho, ya estamos en la final, estamos en la ronda final de esta temporada que se hizo de FMS. Nada, me dijeron acá que digan mis sensaciones, sensaciones, nada. Nada, me siento un poquito como en la selección, la verdad, porque arranqué perdiendo en los primeros partidos y parecía que estaba jodida la creste y de la nada estamos en la final. Contra un equipo jodido, como podría comparar a Larry, que podría ser Francia en este momento, así que mi comparación es esa, me siento ahí, ¿viste? Nada, hermano, siento que hubo momentos amargos, obviamente, porque la derrota a nadie le gusta, pero siento que hoy en día me siento cómodo en el escenario, pasaron rondas y jornadas que me hicieron sentir a mí en el escenario cómodo. Y nada, guacho, con ganas de demostrar que es lo más importante, contento más que todo y nada, esas son mis sensaciones de la temporada y de la ronda, ¿no? No me pude encontrar y rapear como a mí me gusta o como me divierte, pero nada, espero que hoy sí, porque tengo ganas de poder decir que me pude encontrar y de rapear como a mí me gusta. Sensaciones de la temporada, casi que me dejó una enseñanza de vida de de golpe haberme estado forzando mucho las primeras fechas y no logrando buenos resultados y que de golpe con la baja del dedo se presente la posibilidad de pelear por el título y hoy se presenta a pelear con un pásara internacional y lo reflexiono como una enseñanza de la vida de que a veces las cosas están muy mal y pueden cambiar de golpe, así como a veces las cosas pueden estar muy bien y cambiar de golpe también. Eso sobre todas las cosas. Una temporada bastante buena y con una banda de estilos distintos. La verdad, a nivel personal, estoy muy feliz por los resultados, por la temporada. Estoy feliz por haber tenido buenas batallas con Deto, con Sony, con los pibes que la rompimos y realmente es algo que me pone muy feliz tener más victorias que derrotas y haber pasado la siguiente fase y es dar un anito más, me pone muy contento. Y la temporada en lo personal estuvo muy buena, siento que aprendí mucho. Nada, enojado por no haber podido avanzar a más, pero también contento por todo lo vivido. Compartí un montón con los pibes, muchas cosas que ya vimos el año pasado peleando el ascenso, pero capaz que esta vez como más viviéndola de otra manera, con menos carga y disfrutándolo más. Así que era muy contento por eso. Bueno, estamos acá en FMS de final. La verdad que una temporada muy cuestionada por la gente de afuera. Yo creo que en cuanto a nivel estuvo bien, estuvo muy, muy bien. Está bueno también ver tantas caras de Lander acá. No nos olvidemos todos los que pelean los pibes por llegar acá. Para ellos es un sueño, es una meta. O sea, que se les cumpla está buenísimo. Espero que a toda la gente que odia, en vez de seguir odiando, tomen como ejemplo a los pibes que luchan por sus sueños y no dejen de luchar. Para mí fue una linda temporada. Esperemos que la que viene sea muchísimo mejor. Pero bueno, la gente le teme al cambio. Esto de que las caras no sean las mismas, por ahí les choca un poco. Pero bueno, el viernes tuvimos una jornada excelente con batacazos que nadie pensaba, con nivelazos que tampoco nadie pensaba. Entonces, nada, disfrutemos de los pibes, disfrutemos del freestyle, disfrutemos de FMS y disfrutemos de este espacio hermoso que tenemos. Otra temporada increíble. Esta parece que pasó muy rápido en base a lo chill que pasó la anterior, pero feliz de otra final más de FMS Argentina. La sensación es nada increíble de toda la jornada. El nivel que dieron los pibes, muy feliz. Y queriendo darlo, queriendo dando todo acá ahora en la final. Para darlo todo con todos los pibes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo creo que esta temporada fue una locura porque hubo gente nueva. Se renovó bastante el tema de los competidores. Hubo varias sorpresas. Yo como mi primera temporada la disfruté muchísimo, la pasé muy bien. Yo disfruto en cualquier lugar Calla Rap, así que la pasé increíble. Y yo creo que la revelación, o por lo menos a mí lo que más me gustó fue todo lo que hizo MP durante la jornada. Yo soy un gran amante del rap y creo que MP es el que más representa el rap, por lo menos en este formato. Así que bueno, eso más o menos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, me preguntaron cuáles son mis sensaciones para la batalla con Cacha. La verdad que llevo mucho tiempo sin competir. Pero creo que va a estar muy buena y muy interesante, sobre todo por el hecho de que precisamente no estoy compitiendo por ningún punto, por ningún campeonato. Creo que eso nos da una libertad y una comodidad de hacer lo que se nos cante. No va a haber puntos, no hay jueces, no hay nada. Así que nos vamos a matar a sangre pura para su placer. Así que disfruten mucho. Ey, ¿cómo anda toda la gente, guacho? Yo acá en Cacha, estamos acá en Argentina, ha llevado un tiempo sin venir y la verdad estoy muy contento. Me espera ahora mismo una batalla de exhibición, Papo versus Cacha. Yo voy a salir a matar, voy a salir desde el primer segundo a arruinarlo. Así que nada, el resto, lo que el freestyle quiera. Pero sé que la gente está esperando la batalla, siento que hay mucha gente muy activa. Así que muy pocas chances de que no sea un gran show. Para mí va a ser un batallón, estoy seguro. Bueno, la verdad que FMS Colombia siempre me recibió muy bien. Lamentablemente no se hicieron todas las fechas todavía, pero yo sé que se van a hacer. Cada vez que voy la paso muy bien, me llevo muy bien con toda la gente que está en FMS. Me hice buenos amigos y la gente es muy calurosa como la de acá. Y el freestyle del que más me gustó, más me sorprendió este año fue Jessy Pungas. ¿Y por qué es un capo? ¿Por qué es impresionante? ¿Por qué es fresco? ¿Por las cosas que hace? ¿Por lo que representa? El CTC tampoco, porque siendo que rapea rapiola. Y no me acuerdo quién más está, así que lo dejo ahí con ZZ. Y para mí, para mi gusto, el freestyler que más me sorprendió de la liga, que me parece de lo mejor que hay y de lo mejor que tenemos es el MP. Y ojalá que le vaya muy bien esta noche, que la tiene que romper. En cuanto a freestyler que me llamaron mucho la atención acá, creo que DAC y creo que Jessy Pungas tienen demasiado talento ahí, que oculto, ¿sabes? Los comparo mucho como con Gohan, como que apenas están entendiendo el poder que tienen y cuando lo sepan transformar, van a dar muchísimo de qué hablar. Y mi freestyler favorito de este año, diría que el DAC me sorprendió un montón. Y que, pero así el que más me fijé creo que fue el MP este año. Freestyler que más me llamó la atención. Algunos que ya los conozco, ¿no? ZZ, por ejemplo, para mí la rompe. Por ahí te digo, no es que me llame la atención porque ya sé que la rompe, entonces lo tengo fichado, la rompe mucho. Jessy Pungas también, igual, la misma manera. Alguien que por ahí no conocía tanto y la rompió. Yo, si me preguntás, conocía todo. Quizás Raptor es una persona que venía de México y por ahí a su estilo no era tan compatible acá y sí tenía que demostrar. Y creo que demostró mucho colándose en la semifinal, haciendo una batalla jodida conmigo. Nada, eso, por ahí, era alguien que por ahí no lo tenía tan de acá, ¿entendés? Y la rompió. Después, más allá de eso, conocía a todos. El Cete. Freestyler que más me llamó la atención, creo que verlo a Jessy en un formato largo es de lo que más disfruto siempre a Jessy y tenerlo en un escenario con gente, en las condiciones óptimas de competición, la verdad que para mí me siento siempre afortunado de presenciarlo en vivo a Jessy. Half y Jessy porque son los más distintos dentro de todo. Y el Freestyler que más me llama la atención, acá mi compañero, filmalo acá, Cetezeta. Nada, me parece que es el mejor en cuestiones individuales, es una masa. El Freestyler que más me llamó la atención, y para mí, Jessy, escuchar los rapeos es increíble, es de los que más me vuelan como rapea, también el Cete, nada, Sony, o sea, bueno, el Detto también, obvio, el Detto de verlo en vivo, impresionante, genera cosas que los demás no, pero nada, zarpado, la verdad que aprendí mucho de todos. Y Freestyler que me hayan sorprendido este año, este año me integré a la nueva escuela de Freestyle Underground, así que fuera de FMS te puedo nombrar muchos competidores como Rife, como One Night, como el Dennis, el DNO, nada, pibes que están en el under haciendo exactamente lo mismo. De acá, Jessy Punga, que tampoco la había escuchado con muchísima atención. Nada, estoy orgullosísimo como argentino del under que tenemos, estoy orgullosísimo como argentino de los pibes que estamos cosechando. Pero ya parece que estamos en fútbol, que de fútbol la SU-17 es buena, la SU-18 es buena, la SU-19 es buena, la SU-20 es buena. Entonces, nada, la verdad que como competidor de Freestyle, el argentino, estoy orgulloso de los pibes que vienen atrás nuestro, que van a heredar todo esto por lo que estuvimos luchando. Y nada, espero, vuelvo a repetir, que la gente odia un poco menos y ama un poco más, que es re divertido querer. Y a mí particularmente me gusta muchísimo Haaf, Jessy, ni hablar que Larrix, pero la aposta es que todos los pibes este año creo que alcanzaron un altísimo nivel y dieron lo mejor de ellos, alcanzando nuevas alturas de improvisación. Así que gracias a todos por representar. Y en Perú ahí seguimos con chance de campeonar, tenemos que pelear por el puesto en las semifinales. Así que nada, guacho, por ahora, de 10. Y me preguntaron también que pensaba de cómo había sido haber visto esta temporada desde afuera, no estar compitiendo. La verdad que fue raro, de momento, o sea, al principio fue muy difícil, fue un duelo para mí. Literalmente se me cayeron algunas lágrimas por no haber competido por primera vez en 16 años más o menos. Pero también muy feliz, fue muy bonito para mí una sanación a nivel personal, interno y creo que un crecimiento en mi vida personal. Pero bueno, hoy tengo el placer de poder subir a competir nuevamente, así que a disfrutarlo y a brindarles el mejor show posible. Y con respecto a ver la FMS Argentina desde afuera, la verdad que me dio mucha nostalgia, estar con los pibes otra vez, todo eso, la verdad que me hicieron muchas ganas de volver a estar en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!